Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos. 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 una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has pegado mi nombre Padre en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias señores, te digas por tu pueblo que siento presente Señor yo te pido que bendigas la vida de cada uno de los que hemos llegado a este lugar, Señor bendice cada familia que llegó a este lugar Padre este es el día de la bendición este es el día de la victoria bendice a tu pueblo de una manera especial y bendice también Señor aquellos que en este momento escuchan tu palabra Señor, en los diferentes lugares que nos están escuchando Señor Aleluya, a través de nuestra estación de radio Aleluya, radio esperanza de milita y también aquellos que nos están Aleluya viendo a través de nuestro programa donde está Señor, Aleluya oh aquí en el estado de Minnesota Padre a través de canal 17 canal 29 de televisión ahí en las cárceles ahí en los hospitales ahí en los hogares a donde quiera que nos están viendo ahora mismo y escuchando Señor te pedimos que nos hables con poder, con autoridad que tu palabra Señor no vuelva así a ti Señor sino que haya el aspecto por el cual la estás enviando en este mismo momento que va a que reprenda todo demonio que te quede interponer que la palabra del Señor bendiga los corazones que escuchan en este momento Padre que toda la gloria la honra y la alabanza siempre y por siempre será para ti mi Dios amén y amén la iglesia del Señor se sienta y le da un fuerte pero muy fuerte aplauso a ese Dios grande y muy poderoso con gloria a Dios Padre bendiga a Dios por siempre con gloria al Señor para beneficiar esperan la bendición de Dios lo hacemos y esperan la bendición de Dios amén el que no levantó la mano no espera nada bueno y esto es así algunos ya están bendecidos y yo ya no bendecidos ya no quiero nada que no te creo mucho porque cada segundo en nuestra vida todo ser humano continúa siendo necesitado de Dios amén cuando dicen amén este día el Señor quiere que sepa el pueblo que cuando él abre una puerta nadie la puede cerrar amén pero cuando él la cierra tampoco nadie la puede abrir amén y es necesario aleluya que la iglesia entienda que el Dios todo poderoso aleluya en el cual hemos creído aleluya hoy eso es lo que el Señor me dijo que les predicara hoy es una puerta de bendición para su pueblo y Dios de los países lo siento por aquellos que no vinieron al culto pero yo bendigo a todos aquellos que están en este lugar que dicen yo voy porque necesito del Señor cuando venimos porque necesitamos del Señor yo mismo necesito de mi Dios todos necesitamos del Señor y es por eso que nos damos cita a este lugar cuando dicen amén aleluya versículo 7 dice aleluya que escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia esto dice quien el santo el aleluya el verdaderamente santo el verdadero el que tiene la llave de abrir dice el que abre y ninguno es cierre cuando Dios abre una puerta nadie absolutamente nadie la puede cerrar oiga bien que diga a su antojo yo voy a cerrar esta puerta de bendición para aquellos que Dios les abierta esta puerta de bendición oiga bien aleluya nadie puede ni Satanás mismo no puede cuando dice el amén alabamos al Señor nadie es nadie cuando entendemos eso alabamos al Señor aleluya y sigue diciendo y cierra y ninguno abre dos cosas muy importantes en el primer versículo hay que entender aleluya que Dios quiere bendecir la iglesia Dios quiere bendecir a su pueblo pero muchas de las veces la iglesia por falta de sometimiento por falta de acercamiento hacia Dios no percibe la bendición de Dios las puertas de la bendición de Dios están abiertas pero muchas de las veces muchos cristianos muchas cristianas aleluya por falta de sometimiento a Dios por falta de buscar a Dios aleluya no está encontrando esa puerta de bendición que Dios tiene para sus vidas y es por eso de que aleluya muchos cristianos y cristianos viven en situaciones bien difíciles cuando hablamos de que Dios va a abrir una puerta de bendición estamos hablando de toda bendición que viene del cielo cuando Dios dice la bendición necesario es entender aleluya de que a veces necesitamos comprender y entender de que aleluya necesitamos buscar más al Señor someternos más al Señor para poder encontrar esa puerta de la bendición aleluya levante la mano aquí en este lugar los que han encontrado esa puerta de bendición de parte de Dios en alguna ocasión aleluya mire las manos se levantan yo bendigo esas manos pero de que aleluya si encontraste esa puerta de la bendición de Dios aleluya en alguna ocasión ya nunca seas desagradecido y desagradecida porque aleluya cuando habla de que Él cuando cierra oiga bien esto nadie puede abrir es lo contrario bendito sea el Señor pero es necesario entender en que lugar aleluya de que Dios aleluya quiere tener una puerta abierta 24 horas al día para su pueblo y su iglesia aleluya por la cual aleluya pagó un precio muy caro un precio que no podemos compararlo con ningún dinero con ningún oro ni nada de este mundo que su propia vida entregara en la cruz de Calvario con el profecado cuando de él se puede dar ese fuerte aplauso al Señor aleluya gracias gracias al Señor alerta si Dios te ha abierto puertas de bendición no dejes que el diablo te interrumpa no permitas que el enemigo te desvíe de la bendición que Dios te ha dado o de la bendición que Dios te quiere dar porque el enemigo hermano que el Señor reprenda muchas de las veces quiere empañar opacar nuestro discernimiento que Dios nos ha dado para que no captemos verdaderamente las bendiciones de Dios para que no valoricemos las bendiciones que Dios nos ha dado necesario entender este día cuando el Señor dice cuando yo abro una puerta a nadie en la sierra muchas veces el diablo te ha querido cerrar puertas a ti levanten a alguien que les ha querido cerrar puertas el diablo quizás en tu trabajo alguien te ha querido votar en tu trabajo el diablo usó un chismoso una chismosa para que te voten del trabajo pero yo quiero decir que a ti tú que estás aquí hay gente que me está viendo también que está pasando en circunstancias pero yo le traigo palabra a Dios que te diga a lo mejor un chismoso una chismosa de esas leyes palabras que siempre hay quizás oye bien esto te ha mal informado de tu trabajo para que te voten yo quiero decirte cristiano estoy hablando con los cristianos que si Dios te ha abierto las puertas de bendición el diablo no las puede cerrar no las puede cerrar porque Dios te la ha abierto y el diablo no las puede cerrar aunque la lengua del chismoso y la chismosa arrastre del riso no hay muchos amantes no hay muchos amantes de Dios que estoy pasando por eso pero tú hay una cosa quizás vayas a pasar el día de mañana y Dios siempre habla a tiempo y fuera de tiempo Dios siempre te advierte para que después no estés llorando porque en el momento que sepas que alguien te quiere ventar en el trabajo posiblemente vas a querer llorar o quizás vas a querer golpear y tú estás preparado preparado ¿cómo se dice amén? y como cristiano no te corresponde eso te corresponde tener ya la sabiduría y en el discernimiento de Dios de su espíritu y saber que cuando algo así viene entender que si Dios te ha abierto esa puerta a la bendición nadie la puede cerrar ¿cuánto dicen amén? ¿cuánto dicen amén? solo por decir a lo mejor aquí nadie tiene ese problema pero ¿quién sabe mañana? Dios siempre habla a tiempo ¿a cuánto nos han querido gozar ese trabajo alguna vez? ¿ven? hay manos que se levantan y estoy hablando que alguien se levanta para ponerte igual de una manera injustificada estoy hablando de gente que aragana que la viene botada porque es aragana esa es otra cosa no te vayas a confundir ¿cuánto me entiende? porque el predicado es el explícito y alguien te puede refugiar desde una persona irresponsable y no se hizo un trabajo dice ¿qué le está pasando eso? pero eso es por tu culpa y eso tú eres culpable tú mismo estás colaborando para que esa puerta se cierre ¿estás entendiendo? y ahí Dios no mete y ahí Dios no mete sus manos pero aquellos hombres íntegros aquellos hombres íntegros aleluya aleluya en Dios Dios abre puertas y nadie le puede cerrar la puerta de la bendición cuando Dios se la venga en este momento cuando Dios se la venga en este momento aleluya bendito sea el Señor la puerta la puerta que Dios abre el diablo no la puede cerrar también la puede cerrar y si el diablo se levantara contra ti contra mí para que no se la venga que Dios ha dado no te preocupes no nos preocupemos porque el Dios de la gloria peleará contra los demonios y peleará contra aquellos que se han mandado contra ti para que esa puerta no se cierre a lo mejor Dios te está llamando para servir y alguien se encargará quizás de decir que no eres competente que no tienes la capacidad pero si Dios te quiere usar y si Dios te está llamando a servir nadie podrá cerrar esa puerta y si un día Dios te da un ministerio y ahí donde va a correr la bendición de Jehová y el diablo quiere usurpar tu lugar no podrá no podrá porque el llamamiento no tiene retroceso hay algunos que han disfrutado ahora porque dicen es que perdí lo que yo tenía si hablo de que alguien ha sido llamado a servir y alguien me está escuchando viendo ahí quiero decirte de que el ministerio que Dios da nadie no puede quitar nadie que el llamamiento que Dios da para que tú te muevas en la bendición alcanzando alma haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer nadie lo puede quitar nadie puede cerrar la puerta donde Dios lo quiere usar cuando dice para que tú y yo veamos la gloria manifestada de Jehová de los Eteresicos bendito San Señor necesario pues entender que aleluya el diablo no haría su antojo y cualquier azacuada de él a querer cerrarle las puertas de bendición a la iglesia no puede absolutamente no puede si Dios te ha dado el carro que tú vienes manejando gracias te lo va a quitar no te lo va a quitar yo no sé a lo mejor que si no aquí ya no puedo pagar el carro pues Dios te va a ayudar porque Dios te viene amén pero asegúrate que Dios te lo ha dado también porque hay algunos que hablan así que Dios les dé no es cierto y cuando agarramos sin que Dios nos dé se va a perder la bendición porque no es bendición de Dios recuérdense lo que dice el proverbio que las bendiciones de Dios no hayan que Dios a poner sino que son para disfrutarlas así que si Dios te ha abierto la puerta para que tengas un carrito bonito no te lo va a quitar quizás faltando un día para que quizás un día para pagar el carro y no tienes el dinero que Dios te lo va a proveer porque si usted lo dio Dios va a sufrir cuando dice amén porque Dios es fiel porque Dios honra a los que le honran y su palabra no puede ser revocada cuando dice amén y yo voy a liberar tantas cosas de bendiciones si Dios dice que vas a vender con vida la vida de la vida hasta que Dios viva vas a vivir los médicos pueden decirte te vas a morir en tanto tiempo debe ser un dictamen de hombre pero Dios dice tú vas a vivir cuando yo diga no vas a que el médico diga Dios te ha dado la bendición de que te cambien y de abundancia pues vas a vivir porque Dios te está dando vida como dice como dice multitud de cristianos digo multitud porque son muchísimos que los médicos le dieron tiempo para morir pero hoy están más vivos que los médicos pero ya murieron los doctores que le dieron sentencia de muerte de algunos ha pasado y aquellos que le dieron sentencia de muerte como son hijos del Dios altísimo hoy están más viviendo y coliando los pecaditos del agua porque Dios dijo yo te da la vida para cuando les bendició la vida de alguien de alguno que no valoriza no quiere ni dar un aplauso al Señor como que no tuviera a mí como que tuviera a muertos podemos enumerar tantas cosas que Dios quiere bendecir al pueblo y Dios dice este día yo te voy a bendecir económicamente cuando quieras bendición de la economía aquí no hay ningún materialista pero yo creo que Dios suple todas nuestras necesidades cuando dice amén si Dios dice yo voy a bendecir a mi pueblo económicamente pues él lo va a bendecir y no necesitas oye bien esto no necesitas oye lo que voy a decir porque Dios no es ningún trabajista da tanto y Dios te devuelve tanto no sea de fiel que te debes desafiar a Dios y de ahí para allá porque hoy en día está de moda da cinco mil y Dios te va a dar diez mil eso está fuera de contexto está fuera de orden de la palabra cuando dice el amén aleluya pero a Dios bueno si Dios te dice que eres nosotros tú y Dios pero yo no te voy a poner aquí a decir da tanto para que Dios te devuelva tanto no debo de enseñar que debe ser fiel la iglesia apagar al Señor donde le corresponde usted ya sabe eso es el sistema que se llama porque Dios me lo demuestra si no estaría cumpliendo puros ladrones hay alguien después de que uno les enseña se roban las bendiciones eso ya hay problema en la bendición cada quien se echa ¿me están atendiendo? ¿verdad? pero jamás aquí diré para que Dios te bendiga no tanto nunca oirá a Dios mientras yo estoy aquí cuando haría porque no va con la palabra Dios no es ningún canjista que cambia no aleluya Dios bendice al favor al Ejército eso es la Biblia y lo que Dios puso en tu corazón dar espontáneamente lo da de corazón porque la bendición de Dios va a compartir ¿me están atendiendo? y estoy hablando de ofrendas ¿me están atendiendo? a Dios no lo podemos conquistar o comprar dándole ¿me están atendiendo? cuando le somos fieles en todas las áreas y seguimos la línea el orden de la palabra ahí Dios trabaja con nuestra vida pero este día si yo declaro de que Dios quiere abrir puertas para que ellos pensamos que hayan encontrado pero los agradecidos a los fieles las puertas de los cielos están abiertas 24 horas al día está abierta la bendición de Dios para aquellos que aleluya y son fieles cuando dicen amén cuando quieren que las puertas del cielo se abierta 24 horas al día si de pronto se vive una enfermedad de tu cuerpo y de Dios yo quiero la bendición de la salud de mi cuerpo hay bien hay bien al menos que Dios te quiera pasar por un proceso pero si vino por ahí para que te des cuenta que tienes un médico por excelencia pues hay bien hay bien de la bendición de Dios sanando tu cuerpo levante la mano yo he recibido sanidad alguna vez aquí mira cuánto más 90% porque Dios es fiel a su palabra Dios no puede reforzar su palabra es ahí a capítulo 53 versos 5 45 dice que por las llaves de Cristo fuimos nosotros sanados cuando dicen amén y esas palabras se hacen una realidad cuando hay alguien que es fiel es ítero y paga con el Señor y dice Dios abre el infierno y la sanidad que viene sobre mi cuerpo Dios lo hace Dios lo hace porque Dios es fiel cuando dicen amén aleluya muy importante este día aleluya he hablado en primer lugar que si el diablo a su antojo te quiere cerrar una puerta no te aleprestes no te desesperes no podrás cerrarla no podrá porque lo que Dios te da el diablo no te lo puede quitar al menos que tú se lo dejas al diablo y hay muchas maneras de cómo entregarle las bendiciones al diablo allá Adán y Eva entregaron las bendiciones que tú le habías dado desobedientes cabeza dura después de que Dios les dijo lo que tenían que hacer lo dejaron de hacer y dejaron de hacer lo que entregamos todo tuvo que venir Cristo en la cruz a arrebatar todo cuando dicen amén aleluya importante verso 7 da conmigo 8 perdón y aquí es donde viene aquí está el visto bueno escucha esta palabra aquí está el visto bueno de Dios para sus hijos dice yo conozco que tus obras esto se llama visto bueno yo conozco dice el Señor el corazón de cada uno de los que están aquí yo sé quienes necesitan bendición hoy y yo sé quienes son acreedores ¿cuántos entienden esa palabra? levante la mano que no lo entienden acreedores esa palabra quizás no se oye mucho quienes se han ganado la bendición de Dios porque la bendición de Dios tiene que ganarse así y yo conozco tus obras que es aquí dispuesto delante de ti una puerta abierta una puerta abierta dice el Señor dispuesto la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza hay gente aquí con luchas y batallas ahí 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 ¿pero viene bien? en los boquitos que Dios le da ahí está dando el Señor vienen cansados del culto casi durmiéndose listo de enfermos se vienen al culto eso Dios lo ve pero también vean que hijos perezosos que tienen más salud que cualquiera y no los hagan por ni abalazos de las casas para que vengan a buscar el Señor cuando se hagan mal grito todavía Aleluya importante aunque estás débil Aleluya bendito Dios pocas fuerzas has guardado mi palabra clave guardar la palabra de Dios porque nadie recibirá bendición de Dios si no guardas su palabra Amigos que han estado viendo escuchando esta palabra yo quiero decirte que Dios quiere bendecirte a ti también pero para que Dios te bendiga a ti debe de llenar requisitos debe de aprender que Dios te ama primero y mal y que Él quiere cambiar tu corazón ahí donde estás amigo o amiga que estás escuchando este mensaje te voy a pedir que cierres tus ojos y te hagas conmigo una cuarta oración diga conmigo Padre en el nombre de Jesús hoy vengo a ti pidiéndote perdón por todos mis pecados hoy reconozco que soy un pecador que soy una pecadora mas señores en esta hora te ruego mi Dios que por favor me ayudes Señor Jesús hoy me entrego a ti te pido que por favor tome mi vida tome mi corazón tome mi ser por favor escribe mi nombre en el libro de la vida y donde se me viene de la muerte yo perdón nuestros pecados del mundo y declaro por la sangre de Jesús que soy amén y amén tú querías apartar los benditos de Dios regresa a mí la bendición de Dios que está más lista para mí pero que triste y lamentable que tú abandonaste la bendición de Dios pero vuelve Dios te quiere dar una nueva oportunidad ahí donde estás repite tu oración conmigo Señor Padre perdóname fui un cobarde fui una cobarde para queje de tus caminos mas hoy vuelvo nuevamente a ti y de claro que sin ti no soy tan bueno y nada sé Dios toma mi vida por favor nuevamente y ayúdame a caminar contigo hasta el final en el nombre de Jesús de Dios soy amén y amén déjenme hablar por ustedes Padre le dicen que aceptó le dicen que reconcilió en tus altas impresiones las manos los pongo Padre que de claro voy a sentir por el poder en las almas de Jesús amén y amén a ellos que Dios hicieron esta decisión que Dios nos bendiga te pido que llames por la pantalla que le vamos a estar orando por tu vida y te pido que aleluya cuando nadie se comience a tomar comunión con el Señor que Dios te bendiga que ellos hermanos que están escuchando desde el programa llámanos a los teléfonos en pantalla amén si tú estás oyéndolo amén que te he llamado a través de la radio amén llámanos a la radio 651-503-5399 nuevamente 651-503-5399 será un gozo tremendo en el Señor podés recibir la llamada y orar por tu vida que el Señor los bendiga grande y poderosamente y será hasta la próxima que nuevamente traeremos el mensaje de la palabra que Dios te bendiga que direction hablan y de la palabra y delemi yo creo que de este año estoy de la palabra y de que esto gracias la palabra más allá fondo hay más de la palabra ¿por qué vos dice venir por cuando se Señor, sin fiel, sin grasa, el corazón, la sangre, y la sangre, y el corazón, el corazón, el corazón, el corazón, pronto vengo, Dice el Señor, pronto vengo, y aquí es la tierra, y así sigue, y en el agua, Tienen que saber, el Señor es el gran, Ayúdame como tú, bendito Dios, que antes, que me debí, que antes, que me debí, que antes, que me debí, que antes, que me debí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y en los brazos.